En el municipio de Ajacuba, a una semana de haber sido trasladado a un anciano indigente que rondaba las inmediaciones del aguaje conocido como Las Palomas en el cerro próximo a la cabecera municipal, el hombre es resguardado en las galeras municipales. El alcalde Mario Pacheco dijo que por humanidad lo habían resguardado en las galeras municipales para evitar se pudiera hacer daño o sufrir algún tipo de accidente. Dijo que ya había sido atendido por un médico, recibía alimentación tres veces al día y estaba aseado. Mientras tanto se buscaba la manera de canalizarlo a algún albergue. Su fotografía se había subido a las redes sociales para ver si alguien lo identificaba.